¿Qué es el reacomodos y ajustes que permitan disminuir el gasto del año próximo? Estos OPDs, incluso algunos, podrían ya ir al proceso de extinción, como el de la pirotecnia y otros más que estamos proponiendo. De tal manera que consideramos nosotros que con el aumento que se prevé el año que viene, más o menos del 4%, es lo que tendríamos nosotros como base para estas tres dependencias que van a ir a nuestro presupuesto, que son salud, el tema de educación y el tema de seguridad, donde además de lo que se prevé del aumento que se tenga de los índices correspondientes, se está planteando otro tanto que permita solventar los compromisos que se tienen. El 15 de diciembre, aunque la ley tiene una particularidad, te dice que es el 15, pero te dice que si no partes, si es el 15 de 31, es cuando sería el 15 de diciembre. Entonces, yo creo que podemos llegar al 15 de diciembre, tenemos que demostrar que estamos en condiciones y que si todos queremos un aumento para Calixto, que es un buen presupuesto, donde no podemos tener su programa. ¡Gracias!